El jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, afirmó que el trabajo con el Congreso no se detendrá, tras reunirse con el titular de ese poder del Estado, Pedro Reichea, a quien le expresó el saludo protocolar del presidente de la República, Martín Vizcarra. Antes de retirarse de la sede del Palacio Legislativo, del Solar ratificó el compromiso del gobierno de poner los intereses del Perú por encima de particulares, así como buscar una salida constitucional para superar la crisis política en beneficio del país. La prensa viene hoy además para traer de manera protocolar el saludo del presidente de la República al nuevo presidente del Congreso y para ratificar nuestro compromiso de poner los intereses del Perú por encima de todos los demás intereses y para buscar, como acaba de decir el presidente del Congreso, una salida constitucional a esta situación que queremos superar por el bien del país. Mientras avanzamos en ese sentido, por supuesto, el trabajo del gobierno y el trabajo del Congreso no se detienen y por lo tanto hemos ratificado nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta para que ambos objetivos puedan alcanzarse de la mejor manera. Por su parte, el titular de la mesa directiva aseguró que el Parlamento mantiene su posición de buscar de la crisis confrontacional entre ambos poderes del Estado sin descuidar los intereses del país. A favor de encontrar soluciones y buscar salir de esta teórica o no teórica de una crisis política y buscar una solución porque el Perú lo necesita. Básicamente, nos hemos puesto de acuerdo en dos extremos que tienen que funcionar paralelamente. Primero, las necesidades del pueblo peruano no pueden quedar de ninguna manera desatendidas y el marco legal que sea necesario, así como los requerimientos presupuestales que tiene el Ejecutivo, están garantizados. Acá vamos a seguir apoyándonos porque el Perú está primero. Tendremos que buscar la solución dentro del marco de la Constitución para salir de un entrampamiento que no debe continuar. Eso es un entrampamiento que debe cesar y todos tenemos que trabajar para el bienestar del Perú y por eso el primer ministro tiene usted el apoyo total respecto a las necesidades para trabajar la agenda. Cabe recordar que Del Solar se reunió con Araichea luego de sostener un encuentro con la bancada de Fuerza Popular en el marco de la ronda de diálogos para hablar sobre el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones al 2020. Bien, en esta conversación también estuvo el defensor del pueblo quien señaló que tanto el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar y el presidente del Congreso, Pedro Olaichea, le han prometido, le han asegurado de que tienen la predisposición de buscar el diálogo para poder llegar a acuerdos ante un posible adelanto de elecciones. El presidente del Congreso me ha mostrado la total disposición para iniciar un diálogo que conduzca a un acuerdo que ponga por delante los intereses de los ciudadanos. El principio y el fin de todos estos diálogos tienen que ser los ciudadanos quienes en este momento desafortunadamente no tienen un espacio y el espacio tiene que venir de la voz tanto de la PSM como del Congreso. ¿Es el mediador de eso? No, 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 no. Son tanto oyentes del Poder Legislativo como el presidente del Congreso, perdón, de la PSM, tienen que buscar ellos los espacios y ellos mismos o a otras autoridades que sirvan para ponerse de acuerdo. Por eso también es positivo que el día de hoy el presidente del Consejo de Ministros se haya reunido con la bancada Fuerza Popular. Entiendo que ya terminó esa reunión y entiendo que también ha habido un diálogo cordial. Es lo que les puedo decir.